Muchísimas gracias, muchísimas gracias señores, esa foto de bachatero, Ike, hay muchísimos bachateros buenísimos y tienen canciones sumamente buenas, interesantes y también nos representan a nivel mundial, representan el país. Y también hay muchos países que sienten envidia porque no tienen el ritmo de nosotros, así que no te sorprenda Carolina, me siento orgulloso de esa foto de bachatero, aunque hay que irla cambiando, tú sabes, hay que irla cambiando. Señores, se esperaba en el discurso de anoche de nuestro presidente que tocara el tema y que se sometieran algunas medidas impositivas. Y qué discurso, qué bueno, corto, preciso, está conectado con el pueblo, con lo que está pasando. Y hoy yo quiero precisamente compartir con ustedes algunas de las cosas que están pasando en los mercados internacionales, sobre todo en aquellas materias primas en las que nosotros dependemos de ellas. Por ejemplo, la última gráfica que enviamos que nos habla de los precios de los fertilizantes, cómo se han ido incrementando en los últimos días. Para que ustedes tengan una idea de lo que está pasando a nivel mundial. Pueden empezar a pasar algunos de los gráficos que yo envié. Primero, ahí tenemos el precio a nivel internacional de la urea. Cómo se estaba cotizando la tonelada en febrero, a principio de año. Y cómo se ha estado cotizando ahora. Con relación al mes de septiembre, que estaba a 572 dólares, señores. Ahora, a lo que es el mes de octubre, que ya está a 719 dólares. Un 26% más, apenas entre septiembre y octubre, ha aumentado, se ha incrementado la urea. ¿Y qué es la urea? La urea es el principal fertilizante a base de nitrógeno, en un 45% de nitrógeno, que se usa para los cultivos. Abajo vemos otros precios de otros fertilizantes, de muriato de potasio, de superfosato triple. Pero, ¿qué sucede? La urea es un subproducto del gas natural. Es un subproducto del gas natural y el gas natural se ha disparado también en los mercados internacionales. Que da como consecuencia lo que hoy estamos viviendo. Se han triplicado los fletes. Se han triplicado los contenedores y también el tiempo de espera en los puertos. Y las demandas, la oferta no puede suplir la alta demanda que hay de bienes y servicios y de materia prima a nivel mundial. Miren ahí esa foto. Esa foto es de los buques. Eso fue en octubre, ¿verdad? De este año. De los buques, a principio de octubre. De los buques que están cerca del Muelle de Los Ángeles. Esperando para poder desembarcar. Para poder dejar mercancía y tomar mercancía. Hay crisis en el transporte terrestre. Hay incluso falta de empleados en esos muelles. De empleados especializados. Que han dejado su trabajo. Han dejado de ir por el mismo proceso de la pandemia. Y miren ustedes la cantidad de buques que hay. Varados. Esperando. Incluso hay solicitudes, demandas de materia prima y de bienes para diciembre. Ahora, para nosotros. Que no van a poder llegar a tiempo. Para la Navidad. No van a poder llegar a tiempo. Por lo que está sucediendo a nivel mundial. Otra de las gráficas. Es, si la pueden ampliar un poquito más. Es el precio para noviembre. De cómo ha ido también el petróleo aumentando. Esto fue apenas del día 22 de este mes. Y ya el petróleo estaba. El petróleo que se toma como referencia en los precios. 84.19 dólares el barril. Tomando en cuenta como estaba a principios de año, señores. Ha sido un incremento brutal al precio del petróleo. Y todos los derivados también del precio del petróleo. Pero hay otra gráfica. Que es sumamente importante compartir con ustedes. Y es el precio de los cereales. Es el precio de los granos. Del trigo. De la soya. Que la soya representa la base de las proteínas animales. La base de los aceites vegetales que consumimos. Pueden pasar esa gráfica ya. Y vámonos a la gráfica de los cereales. Si la pueden ampliar un poquito más de una a la cuarta. Se pueden ver ahí cada uno de los cereales. Es cómo ha ido incrementándose en lo que es el costo, los precios. Y para que ustedes tengan una idea. Nosotros aquí ensamblamos los pollos. Ensamblamos los cerdos de granja. ¿Por qué digo ensamblar? Porque la mayoría de la materia prima es comprada en los mercados internacionales. Y el precio del maíz influye directamente en el costo de producción de esta base de proteínas que es el cerdo y es las aves. También el precio del trigo, el precio de los medicamentos influye directamente en lo que es el costo de producción de esta fuente de proteína que son cerdos y pollos. En ese incremento que nosotros vemos, señores, es algo alarmante como un producto tan necesario como el sorgo, como el maíz, han aumentado más de un 73% en los últimos meses. También del trigo, que se usa mucho el aflecho de trigo, el afrechillo. Y cómo han aumentado también el precio del arroz en los mercados internacionales. También está otra gráfica que señala muy bien en la parte porcentual del incremento relacionados a años anteriores. En más de un 137% se han incrementado esos mismos productos. Tenemos que producir pollo, pero compramos la soya como fuente de proteína, pero compramos el maíz como fuente de carbohidratos también y proteína dentro de esa dieta. Pero también esa dieta lleva minerales, lleva antibióticos, lleva vitaminas, que la mayoría también son comprados en los mercados internacionales. Agregando a esto, a estos precios, también el precio de los fletes, también el tiempo que tienen, que tardan, y también el precio de los combustibles para la distribución interna. Todo da como consecuencia que tiene que venir en los productores, bien hecho por nuestro presidente, absorber los incrementos en los precios de la urea y otros fertilizantes importantes para la producción a nivel nacional que se debe de hacer. Y también algunos aranceles que están puestos a estos sectores tan sensibles que hay que reevaluarlo, estudiarlo y reducir algunos de estos aranceles para permitir que llegue al productor en las condiciones más factibles, para que se puedan estar brindando al pueblo los productos de primera necesidad sin tanto incremento. Los incrementos que hasta ahora se han reflejado, son incrementos controlando estas variables. Si esas variables se soltaran, los incrementos de los aceites, de las ollas, del maíz, del mismo quintal de alimento que se le echa a los cerdos, que se le echa a la ganadería, esto absorbería totalmente la ganadería, esto absorbería totalmente las ganancias del productor. Son sectores sensibles que en este momento hay que protegerlos por asuntos de seguridad alimentaria a nivel nacional y por asuntos también de costo-beneficios para cuidar esas familias que se dedican a producir alimentos, dedicándose a producir alimentos bajo las condiciones que ahora están. Y sin dañar lo que es en demasía el valor adquisitivo de los recursos que tiene la familia dominicana. Porque es de muy mal gusto, uno quisiera que los precios estuvieran como en los años anteriores, pero con tantas alzas ha distorsionado totalmente los mercados y ha provocado que muchos de estos productos, incluso se hayan duplicado en sus precios como son los aceites. Y eso, tomando en cuenta las regulaciones, tomando en cuenta absorber algunos incrementos fiscales y también tomando en cuenta congelar, de acuerdo a la ley de la oferta y la demanda de los precios, congelar algunos de ellos. Yo creo que estamos viviendo en un momento delicado, en un momento de convulsión de los mercados, y en un momento donde la canasta familiar ha aumentado significativamente y que tenemos que apostar a poder redirigir lo que se llama la oferta y la demanda y contar con acciones que vayan encaminadas a mantener lo más estable posible esos precios de primera necesidad. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Fulvio. Y esperamos que, la verdad, sortear la suerte de la... Son momentos difíciles, Francis. Muy difíciles. A nivel internacional. Que precisamente, lo que quiero tomarle la palabra es al presidente, que él ahora se va a ocupar de que esa eficiencia y esa procura de aliviarle el bolsillo a la gente. Él ha apostado en ser más eficiente en las recaudaciones, con lo que ya se tiene. Sí. Ha apostado a mantener la macroeconomía estable para motivar la inversión. Correcto. Y la generación de empleo. Y reducir los gastos. Todavía hay sectores donde se pueden reducir y se están evaluando. Se está readecuando lo que es la administración pública actualmente y se está reevaluando a algunos sectores, algunas direcciones, algunos ministerios para evitar gastos innecesarios. Y también la calidad, en qué invertir. Fulvio, vamos a darle paso a una llamada de un amable televidente. Buenos días. Buenos días, buenos días. Oye, Fulvio. Buen día. Yo creía que iba a seguir guardado siempre, hasta los cuatro años creía. Oye, Laguna de Coto te está esperando, esos campos rurales. Así como estás tú trayendo propuestas también, ponte a defender Laguna de Coto y todos esos campos rurales para que puedan salir a buscar votos en cuatro años más. No solamente salir a buscar votos. No, 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 Francis, sino que son campos productivos y que se merecen tener caminos en buenas condiciones. Amiga, repita eso, la introducción como usted la hizo. Buen día, equipo. ¿Cómo es? Ah, parece que se nos fue. Se nos fue. Pero es bueno contar siempre. Se nos recordó. Es bueno contar siempre con su audiencia. Y es verdad, hemos estado ausentes mucho tiempo. Las mismas gestiones propias de mis responsabilidades ahora en la función pública. Pero estamos siempre en la disposición de estar cerca con el pueblo dominicano. Bien, otra llamada. Buenos días. Sí, Francis, soy yo, Angelina. Oye, Fred, vuelvo y repito a Fulvio, qué bueno que reapareciera y que no se esconda, ¿ok? No, pero aquí es cuando uno va a las elecciones a votar, uno no se esconde. Así es, así es. No, pero Fulvio no se esconde. De hecho, él siempre viene al canal. Sí, pero estaba perdido. No, pero él viene al canal aquí. No, no, no. Es que vaya a la laguna. Eso está horrible. Que vaya al frente y a llevar por cuenta. Sí, fíjate que por la laguna de Coto he echado mi pleitecito. No solamente por la laguna de Coto. Los caminos del Firme, los caminos de allá al Sigual, los caminos también, perdón, los caminos allá a Lelechal y a todas esas zonas de allá, de la laguna de Coto, siempre hemos echado el pleitecito. Y el ministro de Obra Pública nos prometió que va a haber intervención en esos caminos rurales en su momento pronto. Muy bien, saludos, buenos días.